El Kinder de los cacaos ¿Por qué en el 2015? En el 2015 el noticiero económico antepiño cumplía 40 años Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una cosa bien buena para los 40 años Hubieron algunas ideas, una conferencia, una cosa Y traer vacas agradas a una conferencia de un noticiero Esto es muy complicado Entonces se nos ocurrió hacer una serie para radio Entrevistar a las vacas agradas Entrevistar a los cacaos Y empezamos a hacer las entrevistas Con el objetivo claro de presentarla Con motivo de los 40 años del noticiero Y en el camino, cuando salíamos En los primeros kilómetros Encontramos que ahí había una cantidad De tesoros Escondidos En unas vetas A las que nunca había llegado ningún minero ¿Vamos a mencionar algunos de esos tesoros que se encontró ahí? Sí, claro No, muchos Pregunta cualquiera Coge cualquier tipo de eso A ver, yo te digo por ejemplo Mecano Restrepo Bueno, lo conoce todo el mundo Pero hay cosas espectaculares Juan Rafael Cárdenas Juan Rafael Cárdenas Hermano de otro que está Otro cacao ahí Es el único familia que tiene dos cacaos ahí Sí Me cuenta Juan Rafael Cárdenas Es un ingeniero Pues Trabajó en las nacionales de chocolates En la Colombiana de Tabaco Todo el mundo Toda la vida Y fue el que diseñó Oiga, eso no lo sabíamos Nadie El que diseñó La Canalización del río Medellín Hizo los cálculos hidráulicos De todas esas cosas Y además Además Con Jorge Cárdenas Pues forman Un hogar Ese pariente Se casó con una hija de José Gutiérrez Gómez Por ahí, por esos lados Entonces Nos cuenta el doctor Cárdenas Cómo los educaban a ustedes Cuéntenme a ver Cómo era la participación De sus papás en la educación Entonces Entonces digo No Mi papá Se mantenía En su ajetreo Fue mi mamá La que nos Metió En la disciplina Sí Y resulta Que todos fueron Contándome más o menos Lo de la disciplina En el hogar Entonces salió Uno de los tesoros Es La base De su éxito Fue La formación Que residieron en el hogar En la casa Con sus papás Donde se les dieron principios Ese fue como el vivero Y la disciplina Muy importante siempre Sí Desde pequeños Lo otro Eran 40 21 son egresados De la Facultad Nacional De la Escuela de Minas A mí eso me sorprendió Claro Entonces empiezo yo A preguntarles Bueno ¿Cuál era el atractivo De la Escuela de Minas Que no había sino Dos alternativas Así Especiales Esa Esa Y ser médico De la Universidad de Antioquia Claro Pero para Era para Pero para entrar A cualquiera de esas dos Se necesitaban Muchas condiciones Y para entrar A la Universidad Nacional Había Un Menos uno El primer año Era menos uno Era para ver Si eran capaces Con las materias Y todas esas cosas Todavía No me acuerdo cuáles Tuvieron que hacer Dos menos uno Entonces un menos uno Y un menos dos Para poder pasar Y de los 21 17 me nombraron Cuando les preguntaban Háblenme de sus profesores ¿Cuáles fueron los profesores Que los marcaron? 17 ellos me hablaron De un profesor El profesor de geometría Ese tipo Me decían Ese es el mejor profesor Que yo he tenido Entonces me encontré Con otro de los cacaos Que fue profesor En la Y fue profesor Después de eso Y me dicen Le digo yo Usted tiene fama De ser cuchilla Porque en la Universidad Nacional Hubo un profesor Que todo el mundo Lo mencionó Y a usted No lo mencionaron Y me dice Pues que ese profesor Fue profesor Fue profesor mío También Lucio Chiquito Lucio Chiquito Acaba de cumplir 100 años 100 años Y ese tipo Tenía Su manera De enseñar matemáticas Y yo le preguntó Denos el secreto Para estos muchachos Que van a leer este libro ¿Cuál es el secreto Para aprender matemáticas? Dicen No es secreto Eso está ahí Sencillo Aprender a pensar ¿Cómo se aprende a pensar? Bueno Lean el libro Ota, entonces a ver Ya no hemos descubierto Dos joyas Para ser exitoso En la vida empresarial La primera disciplina Valores obviamente Y saber pensar ¿Qué más encontró Como valores importantes Como características De los cacaos? Tres instituciones Que marcaron Esa generación Tres instituciones De bachillerato Colegio San José Liceo de la Universidad De Antioquia Y San Ignacio La mayoría son egresados De uno de esos tres colegios Y yo pregunto ¿Por qué? Los sistemas educativos Que esos Los hermanos cristianos tenían O los jesuitas O en la universidad Eso era Impresionante Eso nos marcó Otra muy importante Espectacular Que De los 40 Cacaos Que entrevistamos No recuerdo la sigla Pero alrededor de 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 15 O de 20 A ver No 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 son No fueron personas De hogares ricos Sino muy pobres Muy pobres Y les voy a contar A uno de ellos Voy a decir el nombre Nano Jorero Claro Nano Jorero Arquitecto muy destacado Arquitecto Entonces Me cuenta Mi novia Tenía carro Y era muy difícil Que cualquier muchacha Tuviera carro Una chacha muy rica Y me dijo un día Nano Porque no me llevas A tu casa Y él vivía En la toma Puente arriba Yo te llevo Y la llevo Y bajando de la casa Le dice Nano Yo no sabía Que vos eras tan pobre Y Nano le contesta Eh Yo tampoco Entonces le pregunto Bueno explíqueme eso Y yo soy feliz Claro Es decir La felicidad no está En tener plata Sino en No No ver Lo que otros tienen Lo que yo tengo Y con eso vivo Si Bueno que bueno Que hay dos universidades Además apoyando Este proyecto de historia La universidad De Medellín Y la universidad De la FID Bueno eso es un honor Que me hicieron En esas dos universidades La historia De conseguir Quien le publica A uno un libro Que entre otras cosas Crea Ciertas expectativas Porque son personajes Muy acogidos por unos Pero no por otros Todas esas cosas Ahí uno hablo de política Ahí uno hablo de economía Yo ahí no escogí Casi que al azar Entonces Varias empresas Me iniciaron Cuando me dijeron Que cuando yo estaba Haciendo ese trabajo Me dijeron Yo lo apoyo Si Ah fantástico Yo lo terminé Contraté dos o tres periodistas Que me hicieran Algunos trabajos Que yo no estaba En condiciones de hacer Como la transcripción De las entrevistas Si Cierto La corrección De los originales Dos colegas O tres colegas Que me trabajaron en eso Ganaron sus honorarios Hicieron un trabajo Espectacular Entonces Me dice Cuando ya tengo Eso listo Entrego a esas empresas Los borradores Y me las empiezan a devolver Hombre No los podemos Apoyar nada Porque es que hay tres tipos Ahí que no nos gustan Ah bueno Fantástico Censura No yo no lo tomé Como censura Y no como una cosa humana Pero Obviamente Intrínsecamente Estaba La posibilidad De que yo le diera Ah no yo lo saco Si claro Pero no 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 hombre No 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 Entonces Así fue Dos o tres casos Me pasaron Entonces yo empecé A ir a las universidades Una universidad Me lo rechazó Me dijo No eso no tiene Ningún valor Otra me dijo Si está bueno Pero te lo publico Por el año entrando Este año pues Y eso me lo dijo En enero o febrero Del año pasado Si Y la otra me dijo Si está muy bien Vamos a mirar Como hacemos Y pasó el tiempo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y nadie Me respondía Entonces yo empecé A ver Los duditos Yo aunque sea En mi meogramos Cuando me llama La universidad De Medellín Me dijo Venga que hay unas personas Que quieren hablar con usted Quienes eran Los correctores de estilo Si A usted J. Enrique Lo queríamos conocer Queremos Nosotros tuvimos La Me dijo el editor Ellos no estaban ahí Pero el editor me dijo Ellos Ellos quieren Querían saber Quien era usted ¿Por qué? Que nunca En su trabajo Habían tenido un texto De esa De esa índole Por el lenguaje Por lo claro Por lo Por lo sencillo Sin ningún Sin ningún Eh Aspecto literario Si no Vamos al grano Muy periodístico Muy periodístico Es que yo no soy literario Yo no soy egresado De ninguna clase Entonces ahí no tengo problemas Esa fue una de las cosas Lo otro fue que Cuando Una universidad me dijo Listo Se lo publico Yo ya tenía Yo ya tenía El compromiso Con la otra También De que estaba Dándole plazo Y fui donde El otro Y le dije Ese libro Lo quiere publicar La universidad De Medellín Pero usted También tiene La opción Como estamos En Eso hace un mes Hace un mes Estaba en ceros Como usted Tiene la primera opción Yo les propongo Como estamos Hablando de conversaciones De paz Y de todas esas cosas Pongan las dos De acuerdo Y lo publican Entre los dos Listo Ya Le apruebo eso Y díganles que yo Participo en la coedición Y se repartieron Bueno Grandes aprendizajes Desde este libro Que se puedan aplicar Por parte de los emprendedores Que nos ven En muchos países De Euroamérica Hay tres o cuatro Que me dijeron Exactamente las mismas palabras Díganle a los muchachos Que no intenten Subir las escalas De un solo brinco Sí Segundo Que no se aceleren En su vida Para conseguir Los objetivos Y tercero Que tengan los objetivos claros De eso hay cosas muy buenas José María Acevedo Sí El de hacer De hacer Tipo espectacular Le pregunto yo Bueno Su vida infantil ¿Cómo fue? Muy buena Pero no tuvo problemas No problemas No ¿Por qué? No Cuénteme a ver Cómo vivían en su casa No Pobremente Pues vivíamos Y cómo comían Era una cosa Que yo necesitaba Hacer un cuadro De Claro De esa infancia De esa infancia Me dijo no Comíamos poquito Eso sí Porque éramos muchos Y no había para todos Sí Cosas de esas Y hoy es un gran empresario Un gran empresario Que ha hecho un emporio Impresionante Que no se conoce bien Pero porque es un estilo Otra Otra cosa linda Linda Pues aparte No creo familiar De la disciplina Cómo empleaban los muchachos El tiempo libre En esa época Los estudiantes Que hacían Hacíamos grupitos Nos íbamos a estudiar Siempre las bibliotecas La mayoría Tenían grupitos de estudio Sí Ah pero no rumbiaban Sí Fabio Echeverri por ejemplo Me dice No yo era rumbero Rumbero Ese Fabio Echeverri Para docentes Para estudiantes Y para empresarios Sobre todo los empresarios Nuevos Porque ya los fotos Están hechos y derechos Y ya no tienen necesidad De estas cosas Pero hasta para ellos Hay lecciones Ahí de estos tipos Otra Muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí presentándonos El kinder de los cacados Solo se consigue por ahora En las librerías De las universidades Sí Porque se sacó Hacía las carreras Una edición Para lanzarlo A una feria de libros A partir de las Unas o semanas Ya va a estar En las otras librerías Qué bueno Esperamos que la gente Que lo vea A través de nuestro canal De YouTube Lo pueda conseguir Y disfrutarlo Muchas gracias A ti Juan Carlos Muy amable Este es Negocios en tu mundo Para aprender y disfrutar Del mundo empresarial